Igualmente. Bienvenido. Estoy feliz de estar aquí. ¿Verdad? Ya me siento en casa. Me estaba diciendo, David, que este es el país que más ha visitado. Sí, ha sido ya la cuarta visita y me llena de emoción porque ya son caras conocidas, ya no es como aquella primera vez, ¿no? Que uno está perdido y la verdad es que estoy muy contento por cómo ha ido todo. Agradezco a la gente que ha ido a por el disco a comprarlo y estoy feliz aquí para disfrutar también de este país. Siempre vengo muy rápido, pocos días, pero los aprovecho al máximo. Por cierto, tengo siete entradas dobles para ir a la presentación del nuevo disco de David Bustamante que va a ser mañana a las ocho de la noche en el centro de Tragaldabas. Las primeras siete personas que llamen al 905-296-2170 van a tener la entrada para ir a escuchar prácticamente en vivo a David presentando parte de sus temas. ¿Estás dedicado ahora a recorrer toda América para presentar el disco? Sí, este disco me ha traído, he estado en México, en China, Argentina, en Ecuador, Venezuela, Puerto Rico y Miami. Pues estoy apoyando un poco la salida de este mi nuevo álbum que me ha dado tantas alegrías otra vez en España. Y luego ya tengo que regresar, como te contaba, a España. Tengo 70 conciertos ahí, pero quiero venir en el 2009. ¿70 conciertos en cuánto tiempo se hace? En cinco meses lo hago. ¿Y cantando sobre todo los fines de semana? Y entre semana, hay semanas que canto que cinco conciertos. Es muy duro, pero es lo más grato. Yo quiero ya por fin algún día, esperemos que en el 2009, poder venir a Costa Rica en concierto porque no he hecho nunca una presentación en vivo aquí con mis músicos, con mi escenario y sería como la fiesta final, ¿no? Por celebrar el que nos hemos conocido ya desde hace unos años para acá. David, ahora que me decís que este disco ya te ha dado mucha satisfacción, ¿qué tiene de especial? ¿Qué sentís vos? ¿Cuál es la fortaleza del disco? El disco es el disco más mestizo, más racial de mi carrera. Es un disco al 50% muy explosivo y el otro 50% muy íntimo, muy romántico. Hay ritmos desde árabes, turcos, mezclados con bases de arembí. Hay bases o pinceladas de salsa, requetón, samba mezclado con rumba española, con un gran guitarreo por parte de Rayito. Está producido por Kike Santander. Hay dos temas escritos por mí, que se llaman La locura del amor, Como llora mi alma. Es un disco muy mestizo, muy... Te tardaste un poquitito mal, ¿verdad? Tuve un año, tuve un año viajando también, nutriéndome de nuevos aires, de sabores de distintas partes del mundo, porque creo que es importante, ¿no? Para entregar algo diferente y nuevo, es salirse de la rutina y poder absorber como una esponja nuevas ideas. Estábamos hablando que Operación Triunfo fue ya hace prácticamente 7 años. ¿Cómo ves tu carrera en este momento? En estos 7 años, ¿cómo sentís que te has proyectado? Pues creo, la siento bien, yo estoy feliz por cómo ha transcurrido todo, ¿no? Por el cariño de la gente que ha sido como una evolución de pequeño, ¿no? Cuando partía prácticamente de cero, bueno, había mucha gente que me conocía, ¿no? Por aquel programa, pero cómo ha ido surgiendo, cómo ha ido siendo conocido y teniendo éxitos en otros países poco a poco, ¿no? Ha sido, no sé, yo estoy orgulloso del trabajo que hemos ido haciendo y además todo con mucho cariño y que la gente siento que me tiene, aparte de admiración por mi trabajo, que me siente cariño hacia mí, hacia mi persona. Y es lo más hermoso que te puede pasar. Y es que a mí no se me olvida la historia de Operación Triunfo, cuando vos decías que vos eras un muchacho, un albañil que ayudaba a construir casas, ¿verdad? Sí, así era. A tu papá y que bueno, te surgió esta oportunidad y quisiste emprenderla y de dónde estás hoy. Pues claro, así era. Yo digo enterrizas, pero la verdad, mi público eran, cuando yo estaba en un andamio construyendo, las señoras que pasaban por la acera de abajo, las señoras mayores, se quedaban a escucharme y me aplaudían cuando terminaba. ¡Bravo! Y era un poco, pues, parte del sueño, ¿no? Y digo, algún día yo soñaba mirando hacia ellas, algún día llenaré un estadio, algún día grabaré mi álbum, algún día cantarán mis canciones, ¿no? Y fíjate que hoy en día con 26 años que tengo, pues... 26 ya. Bueno, y casualmente, no sé si te... Bueno, ya te diste cuenta que comenzamos cantando por un sueño aquí el... Sí. El sábado. Es una experiencia muy similar para quienes están participando a la tuya, ¿verdad? Comenzar a construir y además tener la posibilidad de ayudarle a alguien si logras ser exitoso en tu prueba. Totalmente. Yo creo que... Te voy a decir una cosa. Yo siempre voy a apoyar estos programas porque para mí son muy importantes, puesto que dan oportunidad a otras personas que no tienen métodos, que no tienen dinero, pero que no tienen forma ni contactos para darse a conocer, pues les dan esa oportunidad. Luego tienen que... Yo les digo, los chicos tienen que tener paciencia porque muchas veces hay prejuicios luego a la hora de salir de un reality, yo no sé por qué, ¿no? Pero que el tiempo, la constancia es quien pone a cada uno en su sitio, ¿no? Y luego uno pues goza de un respeto y de un cariño importante y que lo entreguen todo, que se quiten de nervios y que disfruten, porque eso es su sueño, ¿no? Y le dan oportunidad y unos minutos, un micrófono, música para mostrar su talento. Entonces, que disfruten cada segundo. David, me imagino, obviamente, la posibilidad de hacerte cantante, de cumplir con tu sueño, ha hecho que tu vida vaya mucho más rápido posiblemente de lo que hubieras pensado hace siete u ocho años. Es decir, la estabilidad que te produce vender discos en prácticamente toda América. Bueno, te casaste, por ejemplo, a los veintiséis años, te imaginabas casado hace... Yo sí, ¿eh? ¿Ah, sí, de verdad? Soy muy clásico. Ah, ¿de verdad? Yo siempre soñé con tener esa estabilidad, con estar casado, con tener una familia con muchos niños. Así de rápido, porque sos relativamente joven para estar. Sí, pero hay que aprovechar, hay que aprovechar. La vida hay que... todo bien pensado, ¿no? Desde... siendo cabal y teniendo... La vida la tenía bien y era un gran momento donde yo necesitaba también el llegar a casa y tener alguien que... una cara conocida, ¿no? Y alguien que me dé cariño y que me dé esa estabilidad, es necesario. Alguien que me dé la inspiración para poder escribir y cantar al amor.